Bueno, Eduardo, televidentes, muy buenos días. Sí, mire, desde las tres y media aproximadamente comenzó esta tragedia. Y comienzo a mostrarles inmediatamente, estamos en la plazoleta de galerías del Mercado Público de Santa Marta, donde se registró esta conflagración. Dicen las personas que tienen establecimientos comerciales aquí tipo Colmena, que había una inestabilidad eléctrica durante el día de ayer y durante la madrugada. Ellos los llamaron muy temprano en la madrugada por el incendio que se estaba registrando. Son unos 400 comerciales que hay en este lugar, pero según los bomberos, 11 fueron los que se quemaron por el incendio que ya fue controlado afortunadamente. Aquí se vende ropa, se venden calzados, se venden electrodomésticos pequeños, mucha tecnología de celular y desafortunadamente estas personas lo perdieron totalmente todo. Es una situación que se registra a esta hora aquí en el Mercado Público de Santa Marta. Los bomberos siguen trabajando, siguen tratando de controlar. Hay una alteración de las personas, de los comerciantes, que perdieron prácticamente todo para ellos. Hoy era el inicio de sus ventas navideñas y es una situación bastante difícil para ellos. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de lo que sucede con estas personas, del control que se hace efectivo del fuego, aunque ya está totalmente controlado. Es la información que tenemos a esta hora desde Santa Marta, Luis Frati Burán, Noticias, CRCN. Yo regreso con Marisa a Bogotá.